lamentablemente de una tragedia familiar. Otra, nuevamente en la ciudad de Surprise, todo parece indicar que un padre mató a sus hijos para luego él quitarse la vida. El hombre fue identificado como Brock Matter, de 34 años de edad. Su cuerpo fue descubierto en su casa junto a la de sus hijos, un niño de 7 y una niña de 6 años. La policía de Surprise ha calificado el caso como un homicidio-suicidio, ya que los tres encontrados con un balazo en la cabeza y el arma además usada estaba en las piernas del padre. La policía confirmó que ayer lunes recibieron la llamada de una madre reportando que sus hijos pasaron el fin de semana con su padre, de quien se estaba divorciando, pero la escuela la llamó porque él no los llevó a clases ayer lunes. La mujer les llamó, pero él nunca le respondió el teléfono y cuando llegó a la casa tampoco le abría la puerta, pese a que ahí estaba su auto y por esto llamó a las autoridades. Cuando los agentes llegaron, entraron a la casa, ahí encontraron los cuerpos del padre y de los hijos de la señora. Le recordamos que si está pasando por una crisis de ansiedad, depresión o tiene pensamientos suicidas, puede llamar al 988 para poder hablar con un profesional calificado para recibir apoyo emocional y otros servicios. Si por alguna razón no puede hablar, también puede enviar un texto al 988 para empezar a chatear o textear con un experto en el tema.